Mi padre era farero, mi madre reina, pero la vida propicia encuentros caprichosos. Algún día podrás unir nuestros mundos. ¡Mirad! ¡Arthur hablando con los peces! ¡Fijadme en paz! Ellos me han convertido en lo que soy. ¿Puedo subir a bordo? Te estaba buscando. Tu hermanastro, el rey Orm, va a declararle la guerra al mundo de la superficie. La única forma de impedírselo es que ocupes el lugar que te corresponde como rey. Créeme, yo no tengo nada de rey. Tú, cuanto menos pienses, mejor. Dando ánimos eres única. Yo que tú me pondría el cinturón. Bienvenido a casa. ¡Cómo mola! Mi hermano ha venido de la superficie a arrebatarme el trono. Ahí lo llevas. No soy ningún líder. He venido porque no tenía elección. Vengo a salvar mi hogar y a la gente a la que quiero. ¿Crees que no eres digno de liderar por pertenecer a dos mundos diferentes? Pero eso es justo lo que te hace ser digno. Ha sido increíble. La guerra se cierre sobre la superficie. Y yo traigo conmigo la ira de los siete mares. Es aquí. ¿Qué haces? Espera, espera, espera. No lleva paracaídas. ¡Pelirrojos! ¡Están locos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!